Este juego, no como se juega, sino como de chulas son las cartas. Mira, te vienen por aquí un poquito, pues eso, para 15 minutitos, dos personas, más de 7 años y un poquito aquí de que va el funcionamiento del juego. Y bueno, ya ves que tampoco es muy complejo porque las instrucciones son esta hojita de aquí. Pero yo lo que quería que vierais son las fichas de las greisas. El juego básicamente va de conseguir el favor de algunas de las greisas y les cuentas secretos, les dejas ahí objetos. Pero es que me han encantado las ilustraciones. O sea, ya de por sí la greisa es como una figura misteriosa, pero con estas ilustraciones tan preciosas... ¡Qué navideña esta! Bueno, ya veis, algunas más tradicionales y otras más actuales. Es que son una monada. Ya veis. Ya veis.